...dan que hablar y por noticias tristes, esta vez el hospital de Arica que no tiene especialistas casi y también el hospital de Concepción donde una mujer falleció en la sala de urgencias. Margarita, buen día. Es la nota de Javier Pino y yo insisto que mientras más tipos de denuncias de este corte, digamos, recojamos, va a ser bastante mejor porque en el fondo va a alertar a las autoridades centralistas de que hay un déficit importante pero en distintas áreas. Hoy día nos topamos con un tema horroroso que es, de partida, la falta de especialistas de nuestro país que usted se debe conocer de memoria de este discurso, pero además el tema de las zonas extremas. No hay absolutamente ningún incentivo para los pocos especialistas que hay, que finalmente se van casi todos al sector privado, para que vayan a vivir en estas zonas alejadas. Arica tiene una ventaja, eso sí. ¿Cuál? Se van a Tacna. Exactamente. Es espectacular la atención en el hospital de Tacna. Vamos a ir a eso, Margarita, pero ahí estábamos viendo en pantalla precisamente este cartel que anuncia que no hay hora para especialistas como, por ejemplo, broncobulmonar, endocrinología, traumatología, otorrinonaringólogo, neurología, cirujano, cirugía vascular, gastroenterólogo, urología, oncología y cardiología. Si llega alguien fracturado a Arica, se tiene que ir a Tacna, tiene que ir a otro país básicamente. Al parecer hay hora para ginecólogo, porque esa no está en la lista. Ah, muy bien. Pero me parece el colmo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que hay campaña. Escuchábamos la otra vez que hay especialistas a los que les pagan, doctores, ¿no es cierto?, que salen generales, que les pagan la especialidad del Estado para que después vuelvan y se vayan justamente a las zonas extremas, como Arica en este caso, ¿no es cierto? Y eso no está pasando. No tenemos gente que puede tener esas plazas. ¿Por qué? Porque nuestros propios profesionales no quieren, al parecer, estar en la salud pública. ¿Les conviene más estar en la salud privada? Eso sería yo solo, ¿sabes o no? Perdón, está claro que conviene, pero Lacan pregunta acá, ¿faltan especialistas o falta vocación? Eso es lo que yo nunca he podido explicar. Bueno, ahí el tema, lo que pasa es que hay falta de especialistas, 1.400 especialistas le faltan a Chile. De hecho, por cada persona, o sea, por cada 1.700 habitantes hay un especialista. Muy poco. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Las universidades privadas dicen, mira, nosotros quisiéramos, pero las exigencias a nivel de grado académico, de acreditación, etc., son de estándar internacional. Entonces, poder hacerle el postítulo a esta especialidad, a estos, digamos, doctores o postulantes, es enorme. Tienen que estar tres años estudiando como, pero de cabeza, tienen que becarlo. Entonces, estamos recién en esa etapa de darnos cuenta y tenemos que esperar ahora a formarlos. Carlos, perdón, ¿cómo se puede defender la ciudadanía? ¿Cómo se puede organizar la ciudadanía para rechazar? ¿Cómo se puede exigir? ¿Cómo se exige? Bueno, el extremo de exigir esto podría ser incluso a través de un recurso de protección, porque hay un derecho vulnerado de primera categoría, por así decirlo, que es el derecho a la salud. En Chile hay cerca de 15.000 especialistas médicos funcionando, 6.000 de esos 15.000 trabajan prácticamente solo en el sector privado y el resto, o sea, 9.000, se reparten el alma entre el sector público y el sector privado. Por supuesto. Y ahí está un poco la mitad. Y la mitad debe estar en Santiago, además, ¿o no? No me cabe duda. Es que no es el 80%. No me cabe duda. Las tres grandes grupos de Concepción o el paraíso es Santiago. No me cabe duda. Pero está hablando de recursos. Ahí hay algo también de la vocación, que claro, uno no le puede exigir una suerte de, no sé, de peregrinaje social. Pero, Carlos, ni siquiera hay incentivo económico para que las personas se vayan fuera de la centralización del país. Me imagino que en el sector público debe haber, por el tema de la asignación de zonas. Sí. Lo desconozco puntualmente, pero me imagino y la lógica me dice que debería haber asignación de zonas en las zonas extremas. Pero aún así no es atractivo por un médico, porque para los médicos es mucho más atractivo de partida del sector privado. Me imagino, pero... O la combinación. Pero, Carlitos, tú ahí hablas de, básicamente, interponer un recurso. Pero, finalmente, lo que está haciendo la gente de Arica es cruzar a Tacna, en donde por 1.800 pesos, en el Hospital Solidario de Tacna... Exactamente. Ahí lo decía una ariqueña, efectivamente, que ella va al Hospital de Tacna y por 1.800 pesos ella se atiende y hay especialistas. Ahí a mí es lo que me pasa que cuando la gente salió para esto, para el fallo de la Haya, todos nuestros ojos puestos en Arica. Claro. ¿No es cierto? Todos puestándonos qué es lo que estaba pasando en esa ciudad. Pero resulta que el resto del tiempo nos olvidamos de estas zonas extremas. Y ellos están haciendo patria, finalmente. Pero, ¿qué pasa en Arica? La realidad de los ariqueños es que no tienen especialistas, ¿no es cierto? Lo estamos viendo. No tienen insumos, como veíamos ayer a este niño que tuvieron que entablirlo con un cartón. Entonces, ¿qué deciden? Finalmente, nosotros nos espantamos porque los peruanos quieren quitarnos un triángulo de tierra, ¿no es cierto? Pero resulta que nuestra gente, nuestra gente que vive en Arica, su realidad día a día es que a ellos les conviene ir al médico por 1.800 pesos e irse a Tacna, a Perú. Y en Perú no solo hacen eso. Claro, y en Perú no solo hacen eso. En Perú van al doctor, en Perú van a comprarse las cosas, porque funciona mucho mejor. También somos nosotros los que se han abandonado. Y las peticiones que necesitan. Ahora, aquí nos ve todo Chile. Arica, yo decía, son afortunados. Punta Arenas no tiene esa suerte. De repente emigran a Argentina y logran algo, digamos. Pero hablemos de todo Chile. Y encima estaba viendo, noticia que traía uno de los diarios del Mercurio, que ahora encima los médicos de los hospitales más pobres, los que logramos llevar a los hospitales un poco más precarios, se están cambiando los nuevos. Porque para ellos, mira, no solamente el bono del incentivo que me paguen más, sino que tengo que contar con insumos. Exacto. Porque para poder hacer un examen de esto. Pero Margarita, una pregunta que cualquier persona se puede hacer en la casa. ¿Qué tiene Tacna que no tiene Chile? O sea, ¿por qué tenemos que recurrir a un país fronterizo que está en una situación también de haciendo patria, como decía Alejandra, y que además no tiene la capacidad de atender extranjeros? Que tiene otra mentalidad de gasto. Y nosotros podríamos ponernos a comparar países y decir, Perú es fantástico. No, Perú tiene unos problemas terribles de desigualdad, pero en esos casos, en esos pequeños casos, hacen otro tipo de gasto. Margarita, ahora estamos viendo la realidad del hospital de Arica, pero ¿qué hace la gente en el hospital, en Aysén, en Punta Arenas, en Isla de Pascua? Es tremenda la realidad. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. A mí me tocó, mira, asesorar a varios políticos y era, ¿qué diablos hacemos con este tema de la salud que le importa tanto a la gente? Y me decían, mira, tenemos que pensar siglo XXI. ¿Qué pasa con la telemedicina? En Estados Unidos, la telemedicina es furor. Ponen en Aysén una cámara donde, desde Santiago, por último, el reumatólogo te pregunta los síntomas y con el médico internista que hay allá le dice, hazle un tratamiento de eso. Acá hubo una iniciativa, ¿te acuerdas, Alfate? Hubo una iniciativa, precisamente, de una empresa que trató de hacer eso, de estas consultas a través de internet. Perfecto. Y quedó la prueba. Se levantaron todos los doctores diciendo cómo alguien te puede dar un diagnóstico sin ver al paciente. Y quedó la prueba. Y tú te preguntes, ¿por qué no colapse el hospital de Tacna? Justamente por ese tipo de cosas. Porque sí, en Tacna, ¿no? Perú, que es una ciudad que, además, está preparada para recibir a los chilenos, que ellos han sido bastante pillos en ese sentido, ¿no es cierto? Bien inteligentes, digamos. Exacto, claro. Sí lo hacen. O sea, por ejemplo, si tú hay un oculista, acá en Chile tenés que ir a un oculista a buscar tu receta. Te lo digo yo, en cambio, allá tú puedes ir, te ponen en la misma maquinita que te van a poner el oculista acá, te sale la misma receta de cuánto es tu miopía. Un técnico. Un técnico. Y ese técnico te hace los lentes. Pero acá en Chile, para todo tenés que ir al doctor. Exacto. Poníamos el ejemplo. Esto es lo mismo que un color de propiedad. Hay una persona que quiere arrendar, hay alguien que quiere ofrecer un departamento, pero está el color de propiedad, el intermediario, que no te contesta el teléfono porque está ocupado o porque no hay suficiente. Y finalmente queda un lugar vacío y una persona sin casa. Es lo mismo. Se cae el puente. Se cae el puente. Se corta la cadera. Versus las necesidades reales de la gente. Exacto. Sería interesante saber qué pasó, porque el año pasado, a fines del año pasado, en diciembre, se formó una comisión del Ministerio de Salud de las Facultades de Medicina, del Colegio Médico también, para precisamente analizar el tema de la falta de especialistas en Chile. A eso iba. De esa comisión que habrá resultado. O sea, el desafío que tiene este gobierno es enorme, porque en el fondo ahora se plantó la semilla, se becaron gente, se becó gente, perdón. Pero demora cuatro años formar un especialista. Entonces, por favor, el mito, el mito de que hay que están volando por ahí, no, está en el sector privado. Y cuando tú dices, bueno, ya, mandemos a la gente de FONASA al sector privado, salen gritando las voces de que están poco menos que privatizando la salud. Se enriquecen las clínicas por culpa de esta política de Estado. Y por esta falta de especialistas que existe en nuestro país y en los distintos hospitales a lo largo de todo Chile, ¿se justifica entonces la llegada de doctores extranjeros? Ahí tienes otro tema. Pero espero les dar la pasada. La cofradía de los médicos de acá no están calificados, tienen que dar un examen. Y en ese examen un gran porcentaje sale rechazado. Claro, claro, porque es un tipo de examen hecho para cultura italiana. Ya, pero perdón, pero entendamos, ¿los médicos de Tacna tampoco pasarían esa prueba entonces? Que sin embargo sí dan resultado. Si fuera política te diría, no puedo especular, no hago ciencia. No hago política. Esa lección. Una mujer, porque hablábamos de que hay 9000 especialistas que están trabajando en el sector público, la mayoría en Santiago, Valparaíso y Concepción. En Concepción una mujer falleció tras esperar horas en la urgencia. El ministro Jaime Mañalich, ministro de Salud, estuvo en Concepción ayer, se le preguntó sobre esto y esto fue lo que respondió. A ver. Si fuese así, ¿cómo reacciona el Ministerio de Salud frente a esta tensión del sistema público y qué serían las medidas que ustedes tomarían? Es una acusación muy grave, porque en la práctica significa una acusación de la exigencia médica, que es un delito y que tiene que establecer la justicia. Nosotros lamentamos el fallecimiento de esta paciente, que insisto, tenía varias enfermedades descompensadas. Y creo que lo prudente antes de hacer un juicio es que se investigue adecuadamente. Ministro, le queda poquito más de un mes de trabajo. Yo creo que el ministro Jaime Mañalich ahí no dice nada. Ahí no va a pasar nada. No, si da un antecedente. ¿Sabes qué? Da un antecedente. Dice, era una mujer que tenía varias enfermedades descompensadas, como dando a entender que ellos de alguna manera no hubieran podido hacer nada. Pero dice que efectivamente podría haber sido una negligencia. Yo creo que nadie tiene que esperar una mujer que recientemente fue esperada, porque había sido operada, vuelve a urgencia. 5 horas para atención y finalmente fallece, claramente es una negligencia. Aquí y en cualquier parte, Carlos. Perdón, la pregunta, Carlos, cuando el ministro Mañalich dice, eso es una acusación grave. ¿Por qué acusación? Se ocurrió. La persona se murió y sabemos por qué, porque no se le atendió en el plazo debido. No, no sabemos por qué, pues el fallo. La pregunta que le hizo el periodista fue como una pregunta. Pero ese problema ni siquiera sabemos por qué, porque ni siquiera fue recibida, recepcionada al paciente. Porque ahí hay un tema, ahí hay un tema, porque hay establecimientos médicos que se excusan con eso cuando dicen que si alguien no ingresó, no tomó contacto, no fue atendido en buenas cuentas, por ende no tomó contacto con la institución, no recibió prestaciones médicas, no habría respecto de personas a actos médicos. Pero si estás cinco horas esperando en una sala, esperando una urgencia, o sea, perdón, no está en su casa, no se murió en su casa, estaba ahí. Pero técnicamente no te has puesto en las manos de un médico, porque la negligencia médica... A pesar de que haya hecho su ingreso a urgencia. Claro, porque la negligencia médica tiene que ser un acto médico cometido por un profesional de la salud por mala praxis. Si es por eso, Carlos, es mejor que, para los hospitales sería mejor que la gente que lleve a urgencia, mejor no decirle nada, que esperen nomás, y que se mueran ahí, porque así me deligo de cualquier... Claro, es como decir, yo no choco el auto porque nunca lo saco. Bueno, es que... Es como decir eso. Hay, 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 respecto a eso, hay toda una crítica, por ejemplo, al sistema de derivaciones que existe en la salud chilena. Claro. Que muchas veces se dice que la derivación no es porque no me puedo hacer cargo de la situación, sino que es porque la quiero como va a ir pasear, en buenas cuentas. No la quiero, o sea, no es porque no pueda hacerme cargo de la situación, sino que es porque no quiero hacerme cargo de la situación. Entonces la va a ir paseo y la tiro a otro lado y nadie, este paciente va flotando, por así decirlo. O sea, la gente tiene que ir, lamentablemente, con la conciencia de que va a un lugar colapsado. Claro, así es. Ese es el estado endémico terrible de este asunto. Vamos a un lugar colapsado y es probable que me demore muchas horas en urgencia. Y los sumarios encima toman meses. Así que Mañalich se va ahora a donde se tenga que ir, porque no sé a dónde vuelve. Entonces, Margarita, no hay solución. Por donde uno mire, no hay solución para la salud de nuestro país. Es que es lo mismo, a ver, alguna vez yo entrevisté al ministro Mañalich y le dije, ministro, acuérdese de mí que después de la educación, el lucro en la educación viene el lucro en la salud, que son derechos fundamentales. Y me dijo, no, Margarita, porque los pacientes no marchan. Meses después, Ricardo Soto. Exactamente. Y sacó su gran eslogan. Entonces, este tipo de intervenciones... Perdona, te puedo hacer una pregunta. ¿En verdad te dijo los pacientes no marchan? Sí. Qué desafortunada. Pero no, fue dentro de un contexto. Sí, pero tiene razón. Los pacientes no marchan. La gente es muy apática de repente. Por eso yo llamo. ¿Cómo lograron los estudiantes que hubiese toda esta intervención? Saliendo a la calle. A la calle. ¿Cómo logró Ricardo Soto que por último le avanzara la ley? Porque ahora tenemos que buscar a otro Ricardo Soto que siga esto, que cause bulla. Pero tranquila, yo quiero decir algo sobre eso. Pero tú tienes algo que... Sí, es que lo que pasa es que al parecer el ministro Mañalich se equivocó y se equivocó de frentón porque efectivamente los enfermos y los pacientes sí están marchando, sí están exigiendo sus derechos. Así como se habla de los deberes, también existen los derechos de los pacientes y se están haciendo respetar. Ayer le mostrábamos un hecho realmente insólito de lo que pasó en el hospital de La Serena con un joven que llegó con una fractura. Y como no tenía insumos este hospital, se les ocurrió la brillante idea, porque es brillante en ese minuto para tratar de ayudarlo y poder derivarlo al hospital de Coquimbo. Exacto. El maquillero de la medicina. Que generarían alambre. Con un cartón y con masking tape para poder derivarlo a otro hospital en donde supuestamente hay yeso, hay férula y una serie de otras situaciones para poder solucionar este tema de la fractura. Entonces, si vamos un momento.